No es imposible volver a nacer Cada mañana una señal nos tocará No es imposible, todo pasará Dios tiene un propósito, solo confía en Él Porque todo, 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 todo Lo que Él hace, Él sí será Porque todo, 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 todo Tiene un propósito Solo cree Solo cree Pronto pasará Solo cree El día llegará Solo cree Este es tu momento Entrega tu vida Solo cree Pronto pasará Solo cree El día llegará Solo cree Nada es imposible Si puedes creer Si puedes creerlo Él lo hará Solo cree Solo cree No importa No importa Lo que esté pasando Lo que esté viviendo Dios tiene el control No importa Aunque no pueda ver Aunque no pueda hablarte Dios lo puede hacer Dios lo puede hacer Porque todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo, todo, todo Lo que Él hace Es y será Porque todo, todo, todo Todo, todo, todo Tiene un propósito Solo cree Solo cree Solo cree Que pronto pasará Solo cree El día llegará Solo cree Este es tu momento Entrega tu vida Si puedes creerlo Solo cree Solo cree Pronto pasará Pronto pasará Solo cree El día llegará Solo cree Solo cree Nada es imposible Si puedes creerlo Él lo hará Solo cree Solo cree Solo cree Solo cree Todo cree Lo hará Solo cree